Durante miles de años, hemos estado en guerra, pero antes de ser enemigos, éramos como hermanos. ¡Eh! Mirad por donde un... ¿Has dicho algo? No puede transformarse. Eh, Darkwing, no. Mi dedo puede transformarse. ¿Adivina cuál? Permítame. Cúbreme las espaldas y yo haré lo mismo. ¿Y mis modales? Yo soy Vi, esta es Elita y este es Steve. ¿Hablan contigo? No son reales. ¡Steve! ¿Qué es eso? Es un mensaje de la superficie. ¡Fantástico! Ya es hora de enseñarles que somos algo más de lo que los ojos ven. Una cueva con dientes no da ningún miedo. ¡Cállate un rato! ¡Orbraimus! Veo fuerza en vosotros. Tomadlos y alcanzad todo vuestro potencial. ¡Ahora podemos transformarnos! ¿Cómo se usan estas cosas? ¡Mi cabeza! ¿Cómo se hizo ese poder? Dependrá de vosotros. Avanzad. ¿Qué? Más alto. ¡Transformaos y avanzad! Quiero hacer un mundo mejor. Como dijiste, ahora podemos ser mucho más. Será cosa mía, pero está distinto. Ya, yo también me he dado cuenta. Yo también me he cascado. ¿Qué le ha pasado a mi mejor amigo? ¡Quemad la ciudad! ¡Os caracterizan! ¡Hay que detenerlo! ¡Decepticons! ¡Falcémonos! ¡Misiles! ¡Venga ya! ¡Bazote! Aún no habéis visto nada. Ha llegado el momento de que nos revelemos. Juntos. Como uno solo. ¿Por qué está mordazado? Porque no había quien lo callara. ¿Incluso estando inconsciente? ¡Sobre todo cuando estaba inconsciente! ¡Tenías que haberla apretado más!